¡Suscríbete al canal! Hoy en La Cruda Verdad, veremos el terremoto de Guatemala de 1976. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y le des clic en la campanita de notificaciones, para no perderte de nuevos vídeos del canal. Ahora sí, comencemos. El terremoto sucedió el 4 de febrero de 1976 a las 3 de la mañana con un minuto. La magnitud fue de 7.5 en la escala de Richter. Tuvo una profundidad de 5 kilómetros y el epicentro estuvo cerca de la ciudad de Los Amates en el departamento de Izabal. El sismo duró 39 segundos y causó una ruptura visible sobre 230 kilómetros a lo largo de la falla de Motagua. El sismo principal causó la activación de zonas de fallas secundarias, incluyendo la falla de Misco, situada en una zona densamente poblada al noroeste de la ciudad de Guatemala. La zona más afectada cubría alrededor de 30.000 kilómetros, con una población de más de 2 millones de personas. Cerca de 23.000 personas fallecieron y 77.000 resultaron gravemente heridas. 252.000 casas fueron destruidas, dejando cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. 36 horas después del terremoto, los sobrevivientes vivían en albergues temporales improvisados en las calles y no tenían alimentos, ni agua potable ni dinero. Varios departamentos del país fueron afectados por el sismo. Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Zacatepeques, Isolola, al igual que muchos pueblos y ciudades. Las instalaciones portuarias de Puerto Barrios, la cabecera del departamento de Izabal, quedaron destruidas. La ciudad de Guatemala era un caos. Miles de personas estaban sepultadas entre los escombros. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si es así, dale manita arriba y no te olvides de suscribirte al canal. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.